El último día que nos vimos, y el primer beso apasionado, viendo el querer y la línea en acento, en todo el miedo al caer tabinero, es inútil esperar el buen cuento. ¿Quién vio las semillas que trajo tu ser, sobreviviente en el 98 y el 100? Viendo a través de tu puerta cáncer, trino que va enamorándose, va enamorándose. ¿Quién vio las semillas que trajo tu ser, sobreviviente en el 98 y el 100? Viendo a través de tu puerta cáncer, trino que va enamorándose, va enamorándose. Y va enamorándose, siempre va enamorándose. Amoridad. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!